Tiro-lín, tiro-tiro-ri-ro-lín Somos los anónimos Anónimos, de anónimos, anónimos En inglés anónimos y en español anónimos Queremos de amenazar lo que es a Konami por lo que ha hecho con el Kojima Que no hay derecho de lo que se ha hecho al Kojima Después de tanto Metal Gear Solid que ha hecho el señor Kojima Y tanto juego que lo ha hecho Ha hecho un montón de juegos y ha hecho un montón de cosas Y lo habéis tratado muy malamente no dejando coger los premios por el Metal Gear Solid 5 El Hamea Awards de festiva De mejor videojuego de sonido y de doblaje Y yo quería decir que eso está muy malamente hecho Que eso no se le hace a Kojima Que es un producto de juego muy bueno Muy bonito Que es muy buena personita Es muy apañado Y se ha tratado muy malamente Y vamos a coger y como no le pidas el perdón Y le renováis el contrato Vamos a ser del boicot a todos los productos del Konami A todos los Resident Evil Los... Todos... Los... Mortales Combat Los FIFA No vamos a comprar ningún FIFA De Konami Ni vamos a coger Y vamos a subir los DLC Los vamos a descargar de gratis Que eso está muy malamente Eso está hecho muy malo ¿Se os parece a vosotros bonito Un programador Con el nivel de Kojima Con ese... Esa... Esa gafita Ese peinaico Bien... Bien echado para adelante Esa forma de programar Que lo ha hecho Unos juegos muy vendidos Que la gente que tiene muchos fans Y habéis cogido Y habéis tratado a esa personita Haberla tratado de esa manera Eso no hay derecho No hay derecho Vamos a coger Y os vamos a desfinestrar La productora Vamos a entrar en internet Y os vamos a quitar Todos los juegos Que tenéis Todos los juegos Los vamos a borrar todos Vamos a coger Y los vamos a borrar Vamos a quitar los DLC Y de todos los juegos Porque eso que habéis hecho A Kojima Está muy malamente Y os vamos a quitar El canal del YouTube ¿Qué pasa? Porque ya sois chino ¿Ya os creéis que podéis hacerlo Con toda la gana? Chino, japoneses ¿Eh? Sin insultar Y sin racismo Sin racismo A todos los chines A todos los japoneses Y a todas las personas Con nuevos racos Pero lo que habéis hecho Con el señor Kojima No está bien hecho Hay que pedirle perdón Públicamente O ateneros A las consecuencias Aquí el mensaje Muy buenos días Y no sé a todos Y yo de ustedes Estaría cagado Tiro, 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 tiro